Bueno, en este vídeo quiero darles ejemplos de Swinness de sacada de Bunker donde básicamente vemos acá en la jugadora norteamericana Michelle Wey la forma de golpear cuando hacemos una sacada de Bunker lo primero que tenemos que pensar es en hacer un golpe descendente, la idea es que el palo se meta abajo de la pelota elegir la forma en la que llega el palo para que desaloje la menor cantidad de arena y sobre todo resbale y muchas veces se abre la cara o se cierra en función de lo que quiero que haga la pelota pero básicamente la idea es armar un swing donde el cuerpo esté estable gire en el lugar y el palo descienda como vemos acá en el vídeo y pase con una velocidad importante por debajo de la pelota las características que vemos en el swing la primera es un stance bastante amplio y unas piernas flexionadas la idea es construir un stand donde el jugador se sienta sólido durante el giro para no perder precisión al golpe y de paso utilizar ese movimiento de afirmarme en la arena para comprobar la textura de la arena, si hay arena, no hay arena y la textura con la que me voy a encontrar al momento de pegar la idea de backswing es un swing donde las manos se muevan hacia atrás y hacia adelante con la sensación de que no sube mucho en este caso en una sacada difícil porque una sacada larga encima tenía que generar mucha altura entonces la jugadora americana lo que hace es quebrar las muñecas bastante para lograr que la cabeza del palo tome velocidad antes de llegar al impacto pero en la medida de lo posible tengo que pensar en un swing donde las manos no lleguen más que a esa altura y regular la cantidad de quiebre en función de la distancia que quiero cubrir o el ángulo que quiero salga la pelota cuando vemos el swing otra de las características es dejar la cabeza bien quieta no utilizo el peso para pegar solo la rotación de los hombros de todo el cilindro que formó con los hombros el estómago las caderas ese cilindro es el que va a estar al igual que en el full swing girando atrás y adelante para pegarle a la pelota y las muñecas los brazos y las muñecas multiplican esa velocidad acá vemos como la jugadora hace entrar el palo unas dos o tres pulgadas detrás de la pelota el palo descarga por abajo sin girar observamos como la cara del palo se mantiene recta como la pusimos y mirando hacia arriba y ese movimiento continúa con un gran quiebre muñecas en este momento en el momento que el palo toca la arena las muñecas automáticamente se quedan quietas las manos perdón se quedan casi quietas y las muñecas quiebran muy rápido ahí vemos la acción de pegar clave para el juego para el bánker meterme bajo la pelota con una gran velocidad de muñeca vamos a seguir viendo los swings de la misma jugadora acá la vemos con un swing con un intento de pararla muy rápido y la diferencia es que hace un backswing un poco más corto y hace full swing hacia adelante lo cual va a hacer que la pelota salga alta y se detenga rápido ahí lo podemos ver es un swing donde la jugadora quiebra rápido en el backswing y quiebra muy rápido ahí está a través del golpe para provocar esa altura en la pelota repetimos el video vemos la velocidad con la que se genera ese golpe, esa descarga acá está en cámara lenta, quiebre rápido y descarga hacia abajo completa el palo en la posición que pasa es el que se encarga de levantarla obviamente es una arena bien fina, se hace mucho más fácil ese tiro son torneos del Lady PGA y por último acá vemos otra acción donde el follow through es más abreviado y más alrededor lo cual va a hacer que la pelota salga un poquito más hacia adelante aunque sale alto observamos como el finish del golpe el quiebre es igual, bien rápido, descarga abajo y el finish es totalmente hacia adentro seguimos observando que la cara del palo no ha girado para nada ese tipo de impacto me va a provocar bastante spin y una pelota que salga con una altura intermedia vemos como la jugadora pega bien alto y la pelota pica y en baja la rueda muy suavemente lo vemos por última vez back swing lento descarga y ese finish abreviado y acá vemos en el comentario del video un lindo release la cabeza apuntando al cielo y no hay que girarla alrededor sino mantener la cabeza del pato quieta apuntando al cielo y no hay que girar alrededor muy bien vamos a ver ahora qué es lo que está haciendo con su swing de bánker y ver qué cerca o lejos estamos de esto muy bien señora Yoko vamos a ver los avances en su swing de bánker empezamos por la postura me gusta mucho la posición inicial recuerde que en el swing de bánker es de los pocos swines donde las manos van a estar detrás de la pelota el resto de la posición está perfecta su cabeza detrás de la línea de la pelota las piernas flexionadas los brazos en una posición no totalmente extendida en eso estamos muy bueno muy bien por ahí habría que ver un poquito el tema igual que en el swing de ir viendo la postura por ahí debe sentirse un poquito más inclinada pero es un detalle menor en general su postura está muy bien y todo el setup está realizado en forma correcta vamos a ver ahora la ejecución del golpe le prestamos mucha atención a la cara del palo fíjese cómo está la cara del palo con respecto al objetivo vemos la cara del palo prácticamente apuntando la bandera o un poquito a la izquierda de la bandera porque este tiro tenía cierta caída en eso está muy bien la forma de pararse y vamos ahora a ver cómo ocurre el swing fíjese que acá en el video arrastra un poquito el palo ojo con eso mantener los codos flexionados para que no ocurra esto el palo toca un poquito la arena hay que hacer una sacada mucho más vertical ahí se nota cómo se mueve la arena en la sacada hay que tener cuidado con eso igual era una práctica y no hay ningún tipo de penalidad seguimos viendo la sacada la idea es una rotación de hombros y brazos un quiebre de muñecas bastante temprano y que la cabeza no se mueva ahí su cabeza se movió un poquito hacia adelante y hacia el frente ojo con eso que la cabeza se quede quieta en el lugar y de ahí trato de mantener la cabeza quieta y descargar el palo pasando por abajo de la pelota los brazos se estiran y en ese momento tengo que sentir como si se parara mi brazo izquierdo y la cabeza del palo pasara por debajo me gusta el movimiento en sí me gustaría que el finish fuera con las manos mucho más bajas o sea, desde esa posición desde ahí sentir que el palo sigue el recorrido hacia arriba sube pero las manos quedan ahí abajo y no esta acción de llevarlo tan arriba sobre todo la del video de la izquierda en esta en esta está una posición un poquito más extendida los brazos me gusta mucho más el resto del swing está perfecto el dejar los dos pies apoyados está muy bien y solo quería hacer un recordatorio de como es el swing porque este día hemos pegado muy bien del bunker ha sido muy muy efectivo el movimiento que estaba haciendo vamos a verlo a velocidad normal era una muy buena descarga sobre todo observando de que no hacía nada de fuerza era un swing solo de pasar por abajo de la pelota excelente lo vemos una vez más en cámara lenta back swing todo muy suave una buena postura quiebre descarga descarga y pasamos una vez más una vez más cámara lenta quiebre descarga y pasamos la cabeza del par ¿si? único comentario importante terminar con las manos más bajas sentir la descarga hacia abajo y nada el resto está me gusta mucho lo que veo acá muchas gracias y nos estaremos viendo este viernes si Dios quiere yенная me gusta me gusta cada vez más ¡es! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.